Ya cargamos con el Camilo, iba a jugar inteligente hoy, no lo pensé. El Camilo tiene mente payaso. Puedo de salvarte, Jack. No, ¿quién es el que está ahí? El Jara. Se está apuntando a ver Naiton. No, mataste en mi puta. Ahí va uno, Jack. Creo. ¡Arrcame! Espérate, espérate, espérate. No, no, no. No, es el tanque me asusto. Es nuestro, es nuestro. Tiene el tipo que me asusta con el tanque. Ya, a mí me asusta el tanque. Tengo un OPI, maté a otro tipo acá. Ya, hiciste la partida. Este Camilo tiene mente. ¡Ay! ¿De dónde? De al frente. Donde está apuntando el tanque de nosotros. Avance, OPI. Ahí está. Asqueroso. Ahí llegó. Ahí está. ¿Cómo van a ser aquí? Yo creo que le pusieron Sarcher a nuestro tanque. Por ahí está. Asqueroso. Ahí llegó. Yo creo que le pusieron Sarcher a nuestro tanque. Ok. Con copos. ¡Ay! Hue... Ya estaba colocando. Y me mataron. Camión. No me comaten. Pues me hago. Ok. Están cayendo esas cosas ahí. Están cerca de... Por aquí vienen, por aquí vienen. Por esta calle. ¡Qué falso, mano! Estoy... ...como el doblo disparando hoy. Gente de por ahí. Nos cayó los suministros. Yo creo que no los van a borrar. Nos cago el comando. Tenemos gente por esta calle. No nos hubiera tirado eso todavía allí, mano. Me hubiera preguntado primero antes de ponerse a tirar mamadas. Me hubiera preguntado primero antes de ponerse a tirar mamadas. Me hubiera preguntado primero antes de ponerse a tirar mamadas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este es cerca del lobby. Yo creo que lo rompieron. Ya lo rompió. Es que necesito avanzar y poner el lobby en otro lado. Que ese lobby ahí no sirve. Y además ya hay carro. Y tú. ¡Copiaste! Por acá hay un francotirador. Un poquito más arriba del camino creo. ¿Del camelo? Del camino. Ahí está. Ese es el francotirador. Tiene algo. Tanque. Tanque ligero. Tanque ligero. Tanque ligero. Tanque ligero. ¿ masih ejemplero? Fue el me wants, compañero. A ver veamos esta cosa. Así fue el hoyazo. No hablar. belお願い. un barbantino a lo de ahí me debo por lobo dale ser enferma man fraken me liman del caco pepe como sol se lo peinaron a la cara vamos a pegarle a la cara no entiendo como peberon ese tiro a la izquierda andale a ya diña Hay un camión Se me ha caído el camión ¡Esplotó alguien al lado mío! ¡Ah! ¡Guardia se encrao! ¡Pensan a tirar! Relájate bien ¡Ay! ¡Me mataron en el piso! ¡Aplausos! ¡Trancí mal médico! ¡Pero mucho! ¡De nada! ¡Pero esto no se va a chupar solo chiquita! ¡Oh! Pira un misil y destruí uno de ellos ¡Muy bien! Creen, así se usa ese rifle para un tirador, soldado. Está ahí, ahí está, por ahí está el disparo. Ahí está. Es un MG. De la izquierda me disparó otro. Voy, Jara. Aprieta, aprieta, aprieta. Hay bastante gente cerca, cuidado. Muchos pasos al lado mío. Se tiró humo. Voy a revivir a ver el que está más seguro aquí. Acá está. Muerto. Muerto acá. Hay una granada. Boom. Ahí está. Escucho un vehículo. El tipo ahí, no sé si lo alcance a matar. ¿Adónde? Ahí anda más. No, creo que no. Sigue ahora, vex. Sigue ahora por allá. Buena. Ahí pide el humito. Es una granada que él le tiro. O sea, granada que él le tiro. Tanqueo adelante. No, 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 no. Está imposible. Me la juego por ti. No, mano. Mentira. Está tirando suplais atrás. Guampas, es que son suplais tan chimpos que tira el comandante y no sirven. Los pondré en la peor posición posible Delataré a mi equipo, mi equipo Yo me la juego por T-Alan Si muero será con honor No, ya me vine muy al flanco que no debía Protégite Nos borraron el OPI Me toca ponerlo aquí porque hay que más ¿Y por loco? ¿Atrás? Sí Volaron el tanque excelente Nuestro movimiento tiene que ser hacia este lado Necesitamos jugar en el sur Lo vi, lo iba a marcar y me mató justo ¿Dónde está? Hacia donde está mi cuerpo apuntando Está como donde marcó el Jara Lo iba a marcar y me mató justo Con la marca de seguir ahí ¿Moveos? Sí, por ahí Hostia tío, ¡Moveos! ¡Moveos! Me están... Me están marcando mucho Necesito volver a bajar al sur Montar el garrison Porque el equipo no fue capaz de hacer Uy Me morí Tres manos Tenemos que seguir... Ah, hay un vehículo en la carretera en la que está la marca de Moveos A la izquierda uno, dos, cinco, diez menos Intento bajar al sur para montar el... El garrison Es que manito ese garrison Va a quedar terrible Me han puesto ahí Sí, pero pues... Es mejor tener algo A no tener nada mal Voy a entrar al día ¡Boom! Necesitamos llegar a la marcación de Moveos Necesitamos llegar a esa casa Canta Como se me buguean las perugranas Ah! 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 Es que esa marcación es la casa ya, güey Si pues, si! Jejeje Era, no sé, como estayo Onde mataron a todos el destroyer Bulgari Y gana. Por favor, gracias. Todavía acá no puedo salir. Estoy matando a los que tengo frente. Sigamos haciendo la jugada del humo desde nuestra posición. Tiramos para adelante. Sí. Hacemos y humillo, humillo. El tipo este está aquí más o menos. Queremos, nos mató. Lo escucho, pero pues no veo por la onda. ¿Tiro un cohetazo? Sí. Ay. De la izquierda. Uy. Se adelantó. Pero chistoso es que tenemos bastantes miembros del equipo abajo. Y ninguno hace nada mal. Sigamos tirando humo. Sigamos tirando humo. ¿Has ganado el que te mató ya que no? Mira, mira, ya entraron. Estamos tomando, estamos tomando. Y tomar, y tomar. Y las balas la llaman. Cuidado. Cuidado. Se pudieron defender los desgraciados. Humo, humo. Rígido y derecho. Rígido y derecho. Cuidado a tu izquierda también. No, 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 no. Estamos batiendo. Estamos batiendo, no. Estamos batiendo. Estamos que ganamos ya. Ya ganamos, ya ganamos. Ganamos. Tiraron hasta el half-track con todos esos desgraciados. No saben qué hacer ya. Hay uno aquí al frente mío, al frente del muro. Ganamos. 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 Ganamos.